Y en este punto, cuando ya se cumple este día que es 22 de junio y con el curso escolar casi, casi, casi dado por finalizado, nos queríamos detener en una de las figuras de la que hemos hablado incluso en varias ocasiones aquí, que tiene que ver con la rama sanitaria, precisamente por los beneficios que tiene para la comunidad escolar y es eso, es la enfermería escolar. Hoy vamos a conocer un poquito mejor, bueno, pues a qué se dedica este tipo de enfermería y lo vamos a hacer en la persona de Javier Gutiérrez, que es enfermero escolar y lo hace, ejerce su desempeño en el Colegio El Pinar. Javier Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Bueno, y a estas alturas de curso, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Pues mira, la verdad que ya se va notando que están los niños con muchas ganas del verano, llegando al final. Javier, lo cierto es que hemos hablado en varias ocasiones y precisamente a lo largo de estos años, estos dos últimos años, en el que, bueno, pues la profesión, esta profesión sanitaria, la enfermería había cobrado tanta relevancia, tan especial importancia, habíamos sido conscientes también de ese trabajo que desempeñan. Fíjate que una de las figuras de las que también se viene hablando en profundidad es la de la enfermería escolar y también la reivindicación, ojo, por parte de los profesionales, que tienen, como decimos, estas especialidades, que es un enfermero escolar, Javier, que hoy nos queríamos acercar un poquito, ahora que se acerca ya al final del curso, ¿qué es lo que haces tú a lo largo del año del curso escolar? Sí, mucha gente se lo preguntará, ¿no? Pero mira, te cuento. A ver, como tú has comentado, evidentemente, con la pandemia se ha puesto de manifiesto la importancia de la figura de la enfermería escolar, ya que yo creo que esta figura ha resultado primordial en la prevención, detección, control y seguimiento de la COVID. De hecho, como tú dices, muchos medios de comunicación, gracias a esto, se han hecho eco de la existencia de esta figura. Pero, no obstante, nuestras competencias abarcan mucho más que las que relacionan con la pandemia. Por ejemplo, además del trabajo puramente asistencial, que realizamos día a día, como puede ser la cura de heridas, quemaduras, lipotimias, y el seguimiento de enfermedades crónicas, pues claro, tenemos alumnado que tiene, pues, epilepsia, diabetes, alergias. Sobre todo, imagínate, los alumnos que además, que aquí tenemos un comedor escolar, hay muchos alumnos con alergias y graves, alergias a frutos secos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues nada, un enfermero escolar tiene muchas otras competencias. Aparte de esta, tenemos una función docente también, que es la de educar en salud desde la infancia. Promovemos hábitos de vida saludables para evitar la aparición de ciertas enfermedades que nos preocupan, como es la obesidad infantil. Y concienciamos, además, a través de ciertos programas de salud, el cuidado en primeros auxilios, el higiene postural, la higiene bucodental. Entonces, bueno, creo que es un trabajo muy interesante. Fíjate que lejos de parecer una especie de, y eso también, ¿no?, lo hemos subrayado muchas veces, ¿no?, de parecer una especie de lujo, ¿no?, con el que pueda contar un centro escolar, es todo lo contrario, ¿no?, es una necesidad. Exacto. Exacto. La gente piensa que es un lujo, pero de eso nada. Mira, a mí, para mí, ser enfermero escolar a título personal, que debería decir que es estar día a día con los alumnos, viéndoles crecer, les apoyamos en todo momento, fomentamos la implementación de hábitos de vida saludables. Es un trabajo muy gratificante. Al final, te conviertes en una figura de referencia que trabaja para garantizar tanto su bienestar físico, mental y social, ¿no? Esto puede incluso, yo creo que contribuir o ser un elemento hasta decisivo, ¿no?, a la hora de elegir un centro escolar para algunos alumnos o por algún determinado perfil, ¿no?, que por algún tema de necesidad de salud necesiten como una especie de seguimiento, ¿no?, con lo cual realmente habrá padres hasta que opten, ¿no?, por elegir un centro en el que haya una enfermería escolar. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Mira, sobre todo, por ejemplo, lo que más llevamos es las diabéticas, ¿no? Las diabéticas requieren un seguimiento diario, tienen que ponerse cierta medicación, tanto antes del desayuno, de la comida. Entonces, los padres aquí saben que hacemos un seguimiento horario y están mucho más tranquilos con la presencia de esta figura. Javier, ahora que tú estás en ese día a día de lo que es la enfermería escolar, entiendo que también hablarás con compañeros, con el propio colectivo, ¿no? Nosotros, vamos, tenemos mucha comunicación con ellos, ¿no? Hemos hablado en numerosas ocasiones, ¿no?, con el colegio profesional también, ¿no? Sí. Evidentemente sigue siendo una reivindicación, ¿no?, que lleváis, bueno, pues llevando, por supuesto, también a la administración. Sí, se lleva años, años luchando ya con esto. Mira, si te digo que la enfermería escolar es una asignatura pendiente en el sistema educativo. Bueno, aunque nuestra figura se lleva demandando durante años, nuestra presencia sigue siendo escasa, la verdad, incluso desigual por comunidades autónomas. Se puede decir que en ciertas comunidades como Madrid, por ejemplo, tienen enfermeros escolares en los centros públicos. Aquí nuestra presencia es en centros muy escasos, la mayoría de colegios privados. Entonces, es algo que estamos demandando, tanto incluso el Colegio de Enfermería de Málaga, o asociaciones como AMECE, están volcados con esta causa, buscando la existencia de un enfermero escolar en cada centro. Se ha creado hasta un programa de trabajo, en la cabeza está Araceli, una enfermera, que ella es la que está dando la cara, pero somos bastantes que nos hemos unido y estamos intentando luchar por ello. Ahora que ya finaliza el curso, en estos meses entiendo que también haréis un poquito de trabajo de planificación, ¿no?, de cara al curso próximo. Sí, exacto. Ya ahora estamos terminando, ahora cuando los alumnos terminen, pues sobre todo las nuevas incorporaciones que vayan viniendo, ver qué tipo de enfermedades tienen, qué necesidades, mejoras, buscamos mejoras, qué programas de salud han funcionado y cuáles no, qué podemos mejorar, ver las necesidades de nuestro alumnado y en función de eso planificar cientos programas para el curso que viene. Oye, ¿y la relación con los alumnos qué tal es? Pues mira, la verdad que es una maravilla, es uno de los gozos, los alumnos son súper cariñosos, porque al final son niños y cuando tú les das ese apoyo, les curas, pues luego caminas por el colegio y te vienen, te dan un abrazo, te preguntan, te sonríen y eso no está pagado, la verdad. Y supongo que además muchos mensajes, ¿no?, que cuestan muchas veces a lo mejor que calen en casa a través de figuras como la de la enfermería escolar, entiendo que llegan mejor, ¿no?, porque claro, desde pequeñitos estáis explicando esas cosas ya en las aulas. Claro, y además que vienen de una figura que para ellos, tú sabes que la bata blanca, ¿no?, el médico, el enfermero, para ellos les impone y te tienen un respeto y lo que tú les dices, luego llegan a casa, lo cuentan, y muchos padres me dicen, es que él se lo ha dicho y mira, mi hijo lo está haciendo, lo que tú le dices, no sé, la verdad que es gratificante. Oye, ¿y los padres? Pues los padres, la verdad que se pueden comunicar conmigo por e-mail, tenemos un contacto estrecho, no hay problema. En principio están muy contentos conmigo, y yo voy a ir con ellos, la verdad. Bueno, ¿y cómo se hace uno enfermero escolar, Javier? Pues mira, lo mío es muy curioso, yo aparte de enfermero escolar, soy también maestro. Sí. Entonces yo estuve estudiando magisterio, que me gustaba la educación, luego, pero yo tenía la espinita y yo estudié enfermería. Y durante la carrera hay una pequeña asignatura que se llama salud escolar, en la que descubrí un poco, pues, la educación sanitaria, los coles y demás. Entonces, cuando empecé a trabajar aquí, desde que me contrataron como enfermero, yo dije, uh, pues me quiero formar. Y hice un máster específico que se llama en enfermedad escolar. Sí. Y la verdad que empecé al principio, como todas las cosas nuevas, pues requieren de un trabajo, pero es que es una maravilla. Los niños han respondido súper bien, están muy contentos, saben que me pueden encontrar en el momento que necesiten. Y la verdad que se sienten más tranquilos, los padres también, y yo encantado. Pues mira, nos ha gustado mucho conocerte hoy, Javier Gutiérrez, que, como decimos, ejerce de enfermero escolar en el Colegio El Pinar, también por todo lo que ya hemos hablado, ¿no?, de la enfermería en estos meses atrás y de la relevancia, ¿no?, que había cobrado también esta figura, oye, también de la reivindicación, ¿no?, de la enfermería escolar para todos los centros, ¿no?, que se pudiera extender o, al menos, que se empezara a implementar, ¿no?, de manera normalizada. Javier, muchísimas gracias. Nada, un placer, muchísimas gracias a ti. Gracias por acercarnos hoy un poquito mejor y conocer mejor también, ¿no?, lo que hace, pues, en su día a día, ¿no?, un enfermero escolar, nos ha encantado. A mí también.